El sentido de que la queja es que se aplica o se levanta una infracción sin aparente motivo. Entonces, bueno, se recibe la queja, se manda a citar y bueno, ahí en ese contexto ellos están desahogando las probanzas. Y en Policía Preventiva nos hemos topado con elementos que la hacen, por así decirlo, de tránsitos, diciendo que esto no está contemplado dentro de sus funciones. ¿Es difícil darle un elemento? ¿Un ciudadano puede probar que fue sancionado sin motivo? ¿Un ciudadano? Bueno, es que tiene su derecho, ¿verdad? Y yo como Contralora Municipal tengo la obligación de recibir su denuncia y desahogar las pruebas. Y ya en la secuela del procedimiento es donde arribamos a si al lugar o no a ser efectiva la multa o la sanción que se haga creador el elemento conforme a la ley de responsabilidad de servidores públicos.